Hola, bienvenidos a una nueva emisión de EQ. En el programa del día de hoy visitamos a ALG Motorsport, un taller especializado en BMW y vehículos de alta gama. Te traemos las últimas novedades de Black & Decker desde su mega evento. Recorremos el taller de VZ Style para conocer más sobre su empresa y sus productos de suspensión neumática. Realizamos un testeo extremo por una pieza de goma metal de la mano de Rey Goma. Hay mucho para ver en el programa del día de hoy. Quédate con nosotros. Esto es EQ y ya comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Javier Alegre, titular de ALG Motorsport. Somos taller de atención de vehículos de alta gama especializados en la línea BMW. Tenemos todos los equipos y cumplimos con todo el estándar de atención idem a taller oficial, pero somos taller especializado en BMW. Cumplimos con todos los estándar de la marca, con atención personalizada, diferenciándonos así de todo lo que es el servicio oficial donde el cliente está muy lejano de la atención de su auto. Cada vez que ingresa un cliente con su vehículo a nuestro taller, nosotros revisamos completamente el auto en 11 puntos fundamentales de funcionamiento del auto, ya sea tren delantero, frenos, motor, suspensión, funcionamiento general, levantavidrios, luces. Chequeamos el auto electrónicamente, lo escaneamos completamente, el auto se revisa en todos los puntos de funcionamiento. Además del chequeo que sea el auto, tenemos el historial de todo lo que se le va realizando al auto, que se lo enviamos por correo al cliente. Tenemos toda la línea de repuestos para BMW y realizamos también cambio de aceite y filtros contando con aceites Motul de primera marca y todos los filtros originales para toda la línea BMW. Y aconsejamos a todos nuestros clientes a cambiar fluidos y elementos en su debido tiempo. Los fluidos de caja se cambian cada 50.000 kilómetros, los fluidos de freno se cambian cada 50.000 kilómetros o 5 años, no son eternos, lo mismo que los refrigerantes, no son eternos, se cambian. El refrigerante es la vida útil del motor más los BMW que son motores que trabajan a un rango muy alto de temperatura. Entonces, la temperatura es un punto importante en todos los motores BMW. Realizamos potenciación, reparación electrónica. La consulta que tenemos de la mayoría de los clientes es, ¿le puedo dar un poco más a mi auto? ¿Puede tener un poquito más de potencia a mi auto sin romper nada? La respuesta es sí. Nosotros hacemos una reprogramación de la curva de potencia, logrando casi 30 o 40 caballos más de potencia. Esto lo chequeamos en el banco de prueba y la verdad que nuestros clientes se van contentos. También realizamos inyección, ponemos equipos de inyección programable, cambiamos todo el sistema de potencia del auto para que nuestros clientes que se quieren divertir con su BMW lo puedan hacer sin los riesgos de romperlo. Realizamos todo, desde tapas de cilindro, motores, potenciación, tren delantero, freno. Contamos con toda la línea de repuestos originales y para los clientes que no quieren invertir tanto, también tenemos repuestos alternativos de muy buena calidad. También atendemos todo lo que es la línea motos de BMW. Contamos con todo lo necesario para el servicio y la atención de tu moto BMW. Si te querés acercar por el taller, estamos en zona oeste, estamos en José María Paz 3024, a 20 metros de acceso oeste y Martín Fierro. Somos el único taller especializado BMW en la zona. Y si querés seguirnos por las redes, podés encontrarnos en Facebook, ALG Motosport y en Instagram como ALG Motosport. A hielo tapizados, líderes en diseño, desarrollo y fabricación de autopartes y componentes de tapicería, autos de colección, volantes. Wobron, trayectoria e innovación tecnológica, líder en línea automóviles, utilitarios y pick-up. Embragues Wobron, innovación y experiencia. Wobron.com.ar Quédate con nosotros en el próximo bloque. Te traemos las últimas novedades de Black & Decker desde su mega evento. Además, recorremos el taller de BZ Style para conocer sus productos de suspensión neumática. Realizamos una prueba extrema con una pieza de goma metal de la mano de Ray Goma. Ya volvemos. Continuamos viendo EQ con todas las novedades para tu auto. ¡Gracias por ver el video! Hoy estamos acá en el NH de Retiro con el evento de lanzamiento de la marca Irwin y con la marca Black & Decker vamos a estar presentando algunas de las novedades más importantes para este año 2017. En este evento estamos presentando un nuevo concepto de cómo vamos a estar comunicando a la marca, en este caso la marca Black & Decker, con un stand que va a estar inspirado en lo que es un hogar, en un garage, donde nuestro usuario se desenvuelve, el usuario corriente o jovista como le decimos, el que es fanático de las herramientas y está buscando soluciones integrales para todo lo que es el hogar. Como podemos ver tenemos la línea de herramientas, la línea de automotor, línea de accesorios, también línea de hidroladoras y toda la línea completa de jardín, tanto a eléctrica como a gasolina. Esta nueva idea de cómo comunicamos la marca y hacia dónde queremos ir para que el usuario final nos reconozca como una marca amigable, confiable y que le va a estar solucionando todos los problemas integrales que puede tener un hogar. Es por eso que el stand está inspirado en este garage que veníamos diciendo. Tenemos algunos juegos para que los usuarios y clientes que están participando del evento puedan probar y a su vez divertirse con las herramientas. También tenemos algunos de los lanzamientos más importantes para este 2017. Algunos de los lanzamientos que los clientes van a poder ver y probar son en la línea de herramientas eléctricas, una nueva amoladora de 650 watts que va a estar por debajo de la tan conocida G720. Tenemos la nueva línea de inalámbricos de ion de litio HP 12 y HP 14 con percusión. Y tenemos la nueva plataforma de taleros de 10 milímetros, los conocidos TP. En cuanto a lo que son las categorías para el exterior del hogar, vamos a estar lanzando la nueva plataforma de hidroladoras, un nuevo concepto, una nueva imagen, una nueva identidad que nos va a permitir ser más competitivos y captar mayor participación de mercado en esta categoría que es tan importante en la Argentina. Y quizás la línea más importante para esta noche es la línea de compresores, un relanzamiento que estamos haciendo con la marca Black & Decker con dos modelos, un compresor de 6 litros sin aceite y un compresor de 24 litros. Es una novedad para la marca. Esta categoría nos va a permitir darle una solución completa al usuario de hogar para realizar diversas tareas, desde el pintado de una pared o una ventana hasta el mismo inflado de las cubiertas de su vehículo. Para Black & Decker, este es un evento fundamental para dar a conocer todos sus lanzamientos y novedades y focos hacia donde está yendo la marca en presencia de todos nuestros clientes y también presencia de los responsables máximos dentro de la región que se ocupan de realizar el desarrollo de los productos y ubicarlos dentro del mercado correspondiente. Muchas gracias por estar presente en este evento y espero que puedan disfrutar de la noche. R.M. Calidad superior como su resorte legítimo. Visite nuestra web www.resortesrm.com www.resortesrm.com This is Dakar, men. Y en el Dakar, el filtro es Vega. Orland Rover, fabrica y desarrolla desde hace 50 años. Instrumental para todo tipo de vehículos. Orland Rover, la belleza de la precisión. Hola, mi nombre es Iván. Les presento a mi pequeña empresa, Micropymes BZ Style. Nosotros estamos funcionando desde el 2002, pero la idea arrancó en los años 90, mirando los coches afuera de suspensión neumática. Nos dedicamos especialmente a lo que es línea de suspensión neumática de línea liviana, 3.000 kilos para abajo. Vehículos de calle, vehículos horror, colección y todo lo que es vehículos de carga, livianos. Somos representantes de las primeras marcas americanas de componentes para suspensión neumática como AirSenit, V-Air, Slam Specialty y Universal de pulmones. A su vez, en este momento conseguimos, después de mucho tiempo, entablar una relación muy cercana con la gente de Cronomac Brasil, la cual nos fornecen de todo el instrumental para suspensión neumática, además de las personalizaciones que realizamos, como Horrots y Autos Especiales. También somos representantes de varias marcas de las primeras líneas para nuestro país y Latinoamérica, solamente de componentes para suspensión neumática específicos, provenientes de Europa y de otros países, la cual está muchísimo más adelantado, la cual podemos aplicar al día de hoy. Actualmente, todo lo que se usa al otro día ya lo tenemos acá disponible para que la gente lo pueda tener. En un primer momento, nosotros lo pensamos como un accesorio o algo estético para el vehículo, después, averiguando e instruyéndonos un poco viajando y aprendiendo, nos dimos cuenta que muchos vehículos, ya desde el año 1940, la línea de los Continental venían con suspensión neumática para brindar una mayor seguridad, un mayor confort en los vehículos, la cual era muy difícil, por su tamaño y el peso, tener una suspensión como corresponde. Se aplicó desde ese año, después la gente de Citroën estuvo evolucionando en lo que fue la hidroneumática, pero a día de hoy, grandes empresas como Porsche, Mercedes, Audi, las mayores empresas están trabajando habitualmente con suspensión neumática, las cuales nosotros también realizamos todo lo que es service y mantenimiento de esos vehículos, ya que la neumática en nuestro país es muy reciente y hay muy poco conocimiento de lo que es línea liviana. Si bien la línea pesada es muy similar, no hay puntos, diríamos, de comparación con lo que es línea liviana. De esa manera, nosotros podemos tener confort, seguridad, si bien la gente cree que no se puede andar a antivelocidad, pero para que tengan idea, la línea de Porsche, el Panamera y hay otros vehículos que andan arriba de los 200 km por hora, pueden saber que viene con suspensión neumática justamente para tener un mayor equilibrio. Glasured, la pintura original de su vehículo, recomienda su línea 90 de pintura base agua, la más alta tecnología alineada al cuidado del medio ambiente. Glasured, línea 90, la pintura ecológicamente responsable. Vuelve a Buenos Aires, el Salón Internacional del Automóvil, del 10 al 20 de junio en La Rural, de 12 a 22 horas. Entradas anticipadas en tienda oficial del Salón del Automóvil en Mercado Libre, el salondelautomovil.com.ar Quedate con nosotros después de esta breve pausa, seguimos recorriendo el taller de BZ hasta ahí para conocer más sobre sus productos de suspensión neumática. Y además realizamos una prueba extrema con una pieza de goma metal de la mano de Rey Goma. Ya volvemos. Continuamos viendo EQ con todas las novedades para tu auto. Les comento un poco cómo se compone un kit de suspensión neumática. Es un tanque con prueba hidráulica, un compresor que genera el aire, electroválulas las cuales comandan, mangueras blindadas y manómetros la cual uno puede ver la altura del vehículo. También cuenta con la parte de pulmones, las cuales reemplazan los resortes, amortiguadores específicos trabajados y controles a distancia, en este momento manejado por sistema Bluetooth. Nuestra empresa está ubicada en la zona sur de Gran Buenos Aires, en la zona del Anus Oeste más específicamente. Contamos con mil metros cuadrados para poder atender a nuestros clientes, la cual nos permite trabajar con varios vehículos a la vez, ya que desarrollamos otros proyectos fuera de la suspensión neumática, en conjunto como por ejemplo restauración o la fabricación de hot rod o réplicas de algunos vehículos. Se aplica la suspensión neumática, pero a su vez les brindamos otro tipo de servicios como la parte de chapa, modificaciones, pinturas y todo lo que es diríamos accesorios en cuero y la parte de terminación. Si quieren conocer más o ver algunos de nuestros videos o trabajos, pueden contactarnos por la fanpage en BZ Style Suspensión Neumática o en nuestras páginas www.bzstyle.com.ar en la parte de www.airsenit.com.ar y cronomac.com.ar las cuales pueden ver nuestros diferentes productos, las cuales somos representantes para toda Latinoamérica. Tronador, todo en accesorios y equipamiento 4x4. Calidad ISO 9001. Visite tronador.com.ar En Bragues IAR, constante evolución y liderazgo. Tecnología aplicada en vehículos pesados y maquinaria agrícola. En Bragues IAR, la evolución de una marca. IARMETAL.com Hola, mi nombre es Gustavo Míguez, coordinador comercial de la firma Ray Goma. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de autopartes de goma y goma metal. Hoy les vamos a mostrar una prueba extrema que realizamos con uno de nuestros productos. Lo primero que hay que saber es que este producto está formado por dos piezas de metal, adheridas por un compuesto de goma. Esta pieza está vulcanizada. El vulcanizado es el proceso por el cual se adhieren los dos elementos, la goma y el metal. Hoy veremos cómo podemos exigir al extremo a esta pieza, provocando una elasticidad exagerada sin que se desprenda la goma del metal. Esto puede darles una idea de la resistencia de nuestro vulcanizado. Para hacer esta prueba recurrimos a Hot Track, una empresa que construye autos clásicos y Hot Rods. El desafío es colgar un muy pesado motor V8 solo de un soporte de Ray Goma. Vamos a someter a una prueba extrema un soporte de goma metal de la firma Ray Goma. Este es un motor Formil 940 que lo usamos para equipar los proyectos del taller y lo vamos a levantar de un único soporte metal goma soportando el peso total del motor de alrededor de 250 kilos en un suelo público. Para este test construimos un soporte inferior que va a estar abulonado al motor, a la admisión y un soporte superior en el medio va a estar instalado el soporte de goma metal. La finalidad del test es comprobar la elasticidad y la resistencia a condiciones extremas e inusuales. Como podemos observar, la pieza empieza a estirarse lentamente, un 30 o 40% del suelo original y nunca logra romperse. Hicimos esta prueba varias veces y siempre se comportó de la misma manera, estirándose sin despegarse. Este atributo de nuestros productos se debe a la adhesión goma metal, que como queda visto en este ensayo, excede muy largamente las exigencias de un servicio normal. Otras características fundamentales que hacen a la calidad del soporte, como resistencias a las vibraciones, al calor o aceleraciones bruscas, o transitar por caminos en mal estado, son cuidadosamente ensayadas en nuestro laboratorio y en servicio, conduciendo todo ello a la utilización de compuestos de goma especialmente formulados a fin de obtener la más alta calidad, la cual garantizamos. Esta fue una exigencia extrema. Nunca en condiciones normales una pieza llega a esta situación, pero es una buena manera de comprobar la resistencia y robustez de nuestros productos. Si quieren conocer más sobre Rey Goma pueden ingresar en nuestro sitio web www.reygoma.com.ar Esto fue todo por el programa del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos encontramos la semana que viene con una nueva emisión de EQ, el programa que te trae todas las novedades para tu vehículo. Gracias por mirarnos y que tengan una excelente semana.